los últimos días y luego de las elecciones en mayo 20 en venezuela la cual fue elegido nicolás maduro reina la confusión porque no falta quienes aprovechando cifras y datos quieran convencer a la población en venezuela y a ciudadanos de otros países del mundo de que en realidad lo que ocurrió en venezuela fue un fraude es como en un grupo de alumnos de 60 15 deciden participar en un paseo en un picnic y juancito es escogido por su profesora como el alumno que mejor se comportó en este paseo no significa que juancito es que mejor se comporte en el grupo de 60 sino quien mejor se comportó en este grupo de niños que fueron a este paseo o a este picnic el hecho de decir que donald trump fue elegido presidente de la república no significa que él sea el representante el querer de la mayoría de los ciudadanos en los eeuu cuando se habla de padrón electoral se habla de la cantidad de personas inscritas y habilitadas para votar en un país donald trump fue un candidato quien participó en las elecciones en el año 2016 en eeuu hay 231 millones de ciudadanos habilitados para votar en estas elecciones de esta cantidad tan grande de electores en un país de 324 millones de habitantes 60 millones votaron por donald trump y esto equivale a un 26 por ciento de este padrón electoral de 231 millones sin embargo y a pesar de que hillary clinton su contendor tuvo un millón y pico más de votos él ganó porque así funciona el colegio electoral en los eeuu en conjunto se puede decir que donald trump ganó las elecciones en los eeuu por el 56 por ciento pero este 56 por ciento es un porcentaje producto de la sumatoria entre los votos que él tuvo y los 61 millones de votos que tuvo Hillary Clinton no quiere decir esto que donald trump represente el querer de la gran mayoría de los ciudadanos americanos la mayoría de quienes votaron por donald trump fueron hombres blancos campesinos los mineros de minas de minas de carbón deploración de petróleo no significa que Donald Trump represente los intereses de la gran mayoría de los americanos. En Venezuela, el caso concreto, un padrón electoral de 20.5 millones de venezolanos, votaron casi 9 millones. Maduro recibió el 30% de los votos del padrón electoral. Y entre los que votaron que hubo 9, él obtuvo casi que el 67-68% de los votos. ¿Y todavía se consideran estas elecciones falsas, fraudulentas? Miren las cifras y no se deben convencer por todas estas opiniones subjetivas de cuando periodista aparece con ganas de ganar créditos en este río revuelto de las elecciones en Venezuela y la situación que vive nuestro vecino país. Es que en Venezuela, quienes votaron por Maduro son un grupo compacto de chavistas que siempre han estado ahí, desde que Chávez era presidente, que están en este momento ahí y que siempre estarán como resguardo a esta cultura de protección a los más desposeídos en Venezuela y a quienes, si no fuese así, cualquier otro candidato que ganase las elecciones los aplastaría. No solamente por querer hacerlo, sino por incapacidad de poder pensar que ellos existen en Venezuela. Y recientemente, y a pesar de todo lo malo que ocurrió por parte de algunos funcionarios de Avanesco, 11 de ellos habían sido detenidos por haber permitido que cuentas bancarias hubiesen sido utilizadas entre Cúcuta y Venezuela para especular con el dinero orgánico, para cambiar un millón de bolívares por tres, por dos. Y estas prácticas, obviamente, en este programa, en este proyecto de manos de papel que instauró el gobierno del presidente Maduro, estos funcionarios fueron detenidos, pero llegó Zapatero, es líder español, quien respaldó las elecciones en Venezuela, quien fue garante de ese día de elecciones que se realizó con total transparencia y quien a todo el mundo expresó su respaldo porque estas elecciones no fueron fraudulentas, sino que fueron legales. Como noto de agradecimiento, el presidente Maduro sacó de prisión a siete de estos once funcionarios en el día de ayer. Y es que el gobierno del presidente Maduro siempre ha sido grato siempre ha sido grato con quienes han ayudado a su gobierno, con quienes han hecho esfuerzos porque la situación en Venezuela mejore y no se convierta en un caos. Porque la situación al interior de Venezuela sea una que pueda florecer y prosperar. No como en la actualidad están haciendo los Estados Unidos de América que están sancionando a Maduro, sancionando a sus funcionarios, que están sancionando todas las medidas a vidas o por haber tendientes a mejorar la situación de los pobres en Venezuela, la llegada de alimentos, la llegada de medicinas. ¿Qué tal si el presidente Maduro y su representante de negocios en Venezuela en vez de haber instigado a los motines, instigado al descontento, hubiesen al menos sido neutrales con toda seguridad que en este momento Joshua Holt, prisionero americano en cárceles de Venezuela y otros funcionarios y ciudadanos americanos encarcelados en Venezuela en este momento podrían gozar de la libertad porque el gobierno de Maduro es un gobierno grato, es un gobierno lleno de gratitud a quienes no ponen la zancadilla, es un gobierno lleno de gratitud para aquellos que colaboran para que en este momento Venezuela salga de esta situación crítica en que se encuentre. pero no, Donald Trump a pesar de que no ha sido neutral estuvo en contra del petro. Una criptomoneda que en este momento apenas está saliendo de este cascarón que está apenas dando pasitos es una moneda que va a quedarse en Venezuela como símbolo de resistencia y que va a ser un conducto regular para que en Venezuela se pueda tener obtener los productos a un precio justo. En Colombia por ejemplo en el estado de Antioquia apartamento de Antioquia la situación con esta hidroeléctrica de hidroituango es todavía muy incierto. Lo más incierto del caso es que esta represa sin haber sido inaugurada sin haber sido terminada su construcción y sobre todo esa base o esa olla que se va a llenar de agua o que se iba a llenar de agua para generar electricidad de un momento a otro y a raíz de que estos túneles de desvío no funcionaron esta presa empezó a llenarse y eso es lo más preocupante porque no había no han habido pruebas de que esta olla estaba lista para recibir toda esta gran cantidad de metros cúbicos de agua más de dos millones de metros cúbicos de agua y esto obviamente tiene lleno de temor a la población río abajo a estas poblaciones que no pueden dormir tranquilos pensando que de pronto pueda pasarlo peor y se avecinan las elecciones en Colombia y en primera vuelta obviamente tenemos un seguro contendor a Iván Duque del centro democrático quien ha obtenido en las encuestas realizadas en los pasados meses puntajes sobresalientes sin embargo estos puntajes sobresalientes no le permiten ser quien gane en Colombia el próximo domingo en la primera vuelta quien figura como seguro contendor para pasar en primera vuelta Sergio Fajardo un candidato de pelo largo un candidato a quien muchos no respetan mucho por su falta de comprensión de todos los temas habidos y por haber porque muchos esperan que él sea un pequeño la luz una enciclopedia y muchos tampoco sienten admiración por él porque realmente no comparte los ideales de revistas que muchos en Colombia llevan en sus mentes y en su corazón este candidato se distingue por su gran interés en el tema educativo por poner a todos estos campesinos a aprender a hablar y a escribir a leer por traer estas formas nuevas de cuanto país las tenga para la enseñanza en no solamente premiar algunos pilos con las mejores aulas mejores universidades sino en traer las mejores técnicas de enseñanza para que las puedan disfrutar la mayoría de los alumnos y estudiantes de nuestro país para que esas carreteras que nunca fueron construidas entre los pequeños pueblos y los centros de acopio se empiecen a construir para que estas arterias canales caminos que nunca han sido dibujados en ningún mapa hecho por CODACI en Colombia aparezcan nuevamente y broten en este mapa como estandarte y como símbolo de pujanza y como símbolo de progreso para nuestro país una vez pase Fajardo para segunda vuelta con toda seguridad que todos los petristas y todos los seguidores de la calle y todos los seguidores de los otros candidatos van a votar por Fajardo quien ojalá sea nuestro presidente colombiano el próximo domingo con quien se espera que se entablen relaciones de camaradería entre Colombia y Venezuela con quien se espera que todos estos venezolanos que han llegado a nuestro país sean tratados dignamente y tengan el mismo derecho que los demás colombianos a todos los derechos básicos este candidato será el único que traerá sosiego a comerciantes a propietarios a estudiantes a amas de casa que podrán dormir tranquilos el día de las elecciones una vez terminen porque Fajardo será una vez más el candidato presidente de Colombia quien pueda darse la mano con el presidente electo en Venezuela un país soberano y con quien espera Colombia entablar relaciones comerciales de una manera muy estrecha de una manera muy contundente para que ambos países sean un símbolo de progreso en toda Latinoamérica suscríbete aquí en Medellín Colombia Santiago Gutiérrez Villegas mañana con otra historia tengan un feliz día